Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Libra, aquí te traigo tu tirada de que viene hacia ti en un futuro próximo en el amor. Esto es para Sol, Luna Ascendente y Venus en Libra. Libra, también te quiero recordar que es una tirada general. Tómalo que resuene contigo, lo demás, cielo, suéltalo al universo, que ya vendrá otro Libra que sí lo tomará. Recuerda Libra que si quieres una tirada privada conmigo, debajo del video te voy a dejar mi número telefónico. Por ahí me puedes enviar un mensaje por WhatsApp o Telegram que yo con mucho gusto, mi amor, te voy a dar la información, los precios de cómo realizo mis tiradas privadas. Pero este amor es general. Voy a sacarte en mi vida las energías que tienes en este momento, Libra. Tus energías, cielo. Porque recuerda, mi amor, que como pensamos, vibramos. Como vibramos, atraemos. Y dependiendo, como estés, corazón, guau, acá se va a ver debajo del mazo a Chamuel. Una carta muy buena. La persona que vas a traer a tu vida son personas con la misma energía. La pareja que vas a traer a tu vida es una pareja, mira, Chamuel, te lo dije, muy bueno. Aquí viene amor, mi vida. Solo, sola no vas a estar Libra. Paciencia, cielo, porque sola no vas a estar. Se ha estado ahí un poquitín, mi vida, con tu cabecita como un torbillino. Pero, mi vida, prepárate porque muy pronto se abre una puerta al amor. Vamos a ver si es alguien del pasado, si es alguien nuevo, corazón. Si no te interesa nadie del pasado, pues, mi vida, y te salió eso, no te lo vaya a tomar a personal. La lectura no es para ti. Pero, mi vida, si es alguien del pasado, y quieres a alguien del pasado, perfecto. Si no, pues, sencillamente le dices que no a esa persona. Limpieza energética, Libra. Necesitas una limpieza energética. Juana, ¿cómo me hago una limpieza energética? Corazón, hay oraciones muy buenas para limpiar nuestras energías. También, cuando vayas a dormir, te pones en forma de flor de loto, te sientas así, en forma de flor de loto, en tu cama. Antes de dormir, pones tu mano en las rodillas, así, con la mano, de esta manera, encima de las rodillas. Si no sabes cómo es sentarte en forma de flor de loto, puedes buscar un video que te lo, que te lo, cosa. Pero nos sentamos así, con las piernitas cruzaditas y vainitas. Como estoy yo en este momento sentada, aunque tú no me veas, a ver. Pero es la forma en la que estoy sentada en este momento. Y pones las manos así, Libra, y te imaginas dulzura rodeada de un rayo de luz violeta. Estás dentro de una burbuca de luz violeta, Libra. Pide permiso a nuestro Creador, porque tenemos que pedirle permiso a Él para todo cielo. Y luego, invoca a nuestro amadísimo Alcángel, Miguel. El ángel mejor para limpiar nuestras energías es nuestro amadísimo Miguel. Invoca a Miguel, mientras te imaginas dentro de una burbuja púrpura. Y le pide a nuestro amado Miguel que limpie toda tu energía. Que solo la luz entre a ti y salga de esa burbuja. Solo luz entre a esa burbuja. Solo luz salga de ella. Y así lo hace por 21 días. También, mi amor, puedes darte un baño de sal. Puedes durar tres días dándote un baño de sal. Juana, ¿cómo nos damos un baño de sal? Si no quieres escuchar esto, Libra, si no te interesa hacerte una limpieza energética, adelanta el video hacia la tirada. Hacia donde comienzo con tu tirada, dulzura. Un baño de sal, mi amor, te lo puedes dar durante tres días antes de dormir. Ya cuando no vayas para la calle, ya te vas a quedar en tu casa. Te da tu ducha normal. Y prepara, si tienes tina, si no tienes tina, puedes hacerlo en una cubeta. Prepara, mi amor, agua caliente. Le pones tres puños de sal. Luego le vierte agua fría para que el agua se ponga bien para tomar el baño. Si tienes una tina maravilloso, pues prepara tu baño en tu tina. Y después que te dé tu baño de rutina, te vierte ese baño de sal. No te lo saques. Simplemente seca tu cuerpo, te pones tu crema normal y te vas a la cama. En la mañana, te me das un baño dulce. ¿Cómo preparamos el baño dulce? Que lo puedes dejar listo por la noche también, Creta. Esto se va a hacer largo, pero Libra necesitas un baño de energía para que este amor, mi amor, que está ahí afuera para ti, entre. Entre de una manera limpia, sin toxicidad, sin apegos, sin querer dañar, sin inseguridad. Porque la verdad es que tus energías están un poquito. ¿Y sabes qué? ¿Por qué tus energías están así, tóxicas? Por personas envidiosas que te han contaminado con esas energías de envidia. Yo digo que la peor brujería que nos pueden hacer es la envidia. Ustedes se creen que una brujería es ir a un hechicero y que haga algo ahí para hacernos daño a nosotros. No hay una vaina más desgraciada que una persona envidiosa a nuestro lado. Y pobre de nosotros si hay más. Las energías más tóxicas que podemos tener a nuestro lado son personas envidiosas. Y Libra, si tienes a alguien así y lo saben, a veces son personas muy hipócritas que a nuestro frente son amistad, nos quieren un chorro, pero en realidad, dulzura, desean todo lo que nosotros tenemos. Desean hasta hablar como nosotros hablamos. Entonces, eso no es muy bueno. Eso intoxica mucho las energías. No hay una vaina que estanque más a una persona que alguien que nos tenga envidia. Eso es igual que el mal de ojo. Y a veces puede ser una persona, mi amor, que tal vez hasta sin querer te emprene con esa. Y no te me lleve de alguien y te me quede al lado de alguien que te diga, te tengo envidia de la buena. Señores, no hay envidia buena. La envidia es mala como sea. Cuando alguien, mi amor, te quiere de verdad, es tu amigo de verdad, es tu hermano de verdad, porque a veces entre familia está mucho esto, se alegra de verdad de corazón por lo que tú has logrado. ¿Qué hace esa persona? Más que quererte envidiar, trata, dulzura, de esforzarte, así como lo hiciste tú. Te conviertes para esa persona en su ejemplo a seguir. Si Libra lo logró, yo también puedo lograrlo. Libra no es más hombre, más mujer que yo, pero eso no significa que tú estés envidiando a esa persona. Envidia es tu querer quedarte, tu querer ser esa persona y no hacer nada para ser esa persona, simplemente desear, simplemente a fulana le va bien, Libra le va todo bien, Libra tiene un amor que se muere por ella, Libra, eso mi amor es muy tóxico. Entonces necesita dulzura, esta limpieza energética para que mi vida pueda entrar este amor a tu vida. Entonces tres días de baño de sal y tres días de un baño dulce. El baño dulce lo puedes preparar, dulzura, puedes poner a hervir canela, clavo dulce, todas esas especias dulces, hoja de laurel, luego dulzura cuando se enfríe eso, lo cuela, le vierte en una cubeta, dulzura, tu perfume favorito, leche, miel, azúcar moreno, en fin. Puedes buscar los ingredientes de un baño dulce en Google o en YouTube, vas a encontrar muchísimo mi amor y el que tu intuición más te diga este es el que quiero, prepárate eso. Pero recuerda siempre echarle a tu baño dulce tu perfume favorito. Ah, y leche y miel, que no te falten esos tres ingredientes. La leche, la miel y tu perfume favorito. Entonces en la noche te da el baño de sal, en la mañana te da el baño dulce. No te lo saques y luego mi amor te vas a la calle con tu baño dulce normal por tres días. O opta por veintiún días con la meditación que te di a principio, Libra. Y ya diciéndote esto, wow, se nos fue nueve minutos en eso, mi amor. Pero vale la pena porque vas a saber, mi amor, qué hacer para limpiar tus energías. Porque de verdad la necesitas, Libra. Vamos a ver, mi amor. En un futuro próximo, ¿qué viene para ti, Libra? Trabajo. No sé si eres dueña, dueño de tu propia empresa. Trabajas en un equipo o trabajas para un equipo. Wow, un nuevo inicio en un trabajo, sí. Wow, wow. Alguien del pasado, mi amor, está acá en el fondo del mazo, en un futuro próximo. Viene alguien del pasado, pero en un futuro inmediato, cielo, mucho trabajo. Es algo nuevo, puede ser un nuevo trabajo que haya iniciado, Libra. Yo sé que esto es una tirada de amor, pero es el mensaje que me están dando para ti. Esto puede ser un nuevo proyecto, pero estás trabajando ahí en equipo en algo nuevo. Extraña, mi amor, a esa persona del pasado. Wow, hay mucho amor aquí, Libra. Aunque esa persona te haya traicionado, aunque esa persona haya jugado contigo, dulzura. Esta persona, tú la extrañas. Esta persona también te extraña a ti. Por eso esta persona vuelve. Wow, mira, la fuerza y dos de copa. Esta persona viene en mi vida queriendo comenzar de nuevo contigo, queriendo que le des una nueva oportunidad. Extrañas a esta persona y si últimamente estás extrañando más que nunca a esta persona o en los próximos días, vas a empezar a extrañar mucho a esta persona, Libra, son energía de él, mi amor. Porque te veo a ti muy concentrada, muy concentrado en tu trabajo. De repente, cielo, empiezas a extrañar a esta persona, a soñar con esta persona. Son energía de esta persona, dulzura. La verdad es que, mi amor, eso por lo que está trabajando, te va a ir muy bien, Libra. Te está yendo muy bien, te va a dejar muy buen dinero. Pero, dulzura, sí viene alguien del pasado y viene, mi amor, a buscar una nueva propuesta donde él, dulzura, va a querer trabajar para la conexión, para que esto salga adelante. No va a ser mi vida como en un pasado, que esta persona se mantuvo a la defensiva, se fue por no entregarte esa copa. Pero la verdad, mi amor, que donde él está, ella está, tampoco ha entregado esa copa. Porque él dice, esta copa es de Libra y solo de Libra. No tiene más dueño más que ella, más que él. Y, mi amor, esa fuerza le vuelven a esta persona, ese impetu, esas ganas de volverte a ver. Usted, mi amor, aquí hay una conexión del hilo rojo y mi vida, a pesar del tiempo y la distancia. Ese hilo rojo entre ustedes dos, ese lazo que los une, no lo ha podido romper nada ni nadie. Ni el tiempo ni la distancia, Libra. Así que prepárate, dulzura, porque ¿quién viene hacia ti en un futuro próximo? En un futuro no tan próximo, mi vida. Tu pasado, tu pasado de una manera ya más equilibrada y con ganas de poner empeño en esto, dulzura. No te olvidó y te quiere volver a recuperar. Tú, mientras tanto, mi amor, muy concentrada en un nuevo proyecto, en un nuevo trabajo, que, la verdad, mi amor, va a valer mucho la pena el empeño que estás poniendo acá, porque te va a dejar muy buen dinero, Libra, a pesar, cielo, de que comenzará a extrañar más de lo normal a esta persona. Pero recuerda lo que te estoy diciendo aquí, cielo. Son energía de esta persona. Tu tristeza, tu melancolía son energía de esta persona. Y recuerda, mi amor, para activar más rápido las energías de que esta persona vuelva a ti, si tú lo quieres, recuerda limpiar tus energías, dulzuras. Es posible que a ustedes dos lo hayan separado, mi amor, más personas con energía de envidia que otra cosa. Personas alrededor que deseaban, no sé, cuando dos almas están unidas, aunque una de las dos no lo reconozca, siempre que está alrededor de esas personas, sí lo reconocen, porque es una energía tan especial que los demás, todo el que está alrededor de ustedes, puede ver ese amor, puede ver esa conexión, aunque ustedes dos tal vez ni siquiera se den cuenta. Los demás sí lo pueden ver, esa conexión, ese flirteo, esa mirada, esa compenetración que hay en el uno hacia el otro. Recuperar la salud, mi amor, te vas a poner bien. Te vas a poner bien. Vas a lograr limpiar tus energías. Y si siguen esos pasos que te di, dulzura, vas a ver la diferencia, mi amor. Porque si no estás durmiendo, vas a empezar a dormir mucho mejor. Vas a ver la diferencia. Cuando nos hacemos una limpieza energética, es increíble cómo nos cambia las energías. Pedir ayuda a tus amigos. ¿Quiénes son tus amigos, dulzura? Los ángeles, mi amor. Y aquí he ido contigo, que es el ángel de la paciencia y chamuel. Pedir ayuda a ello. Suelta, dulzura, y reconsidera. Reconsidera que lo que sea que estés pensando ahí, cielo, reconsidéralo, mi amor. Este pasado vuelve, no lo quiere, pues sencillamente dile que no. Pero este pasado vuelve, mi amor. Y yo siento que sí, que tú, mi amor, le vas a dar una oportunidad a esa persona. Vamos a ver, mi amor, qué mensaje te quieren entregar con un cristal, los ángeles, acá a ti. Dorocrisita es la piedra que te acaban de dar. Vamos a ver, mi amor, qué mensaje te dan a ti con esta piedra. Sé amable contigo misma, contigo mismo, Libra. Has pasado por muchas cosas y necesitas tiempo para sanar y recuperarte. Necesitas tiempo para sanar y recuperarte. Y lo vas a lograr. Con razón, aquí está, dulzura, la carta de recuperar la salud. Lo vas a lograr, cielo. Lo vas a lograr. La meditación te va a traer respuesta. Recuerda, mi amor, hacer esta meditación. Aunque te hagas el baño de sal junto al baño dulce. Mi vida, puedes hacer la meditación por 21 días que te dije a principio del video. Porque la verdad te va a caer muy bien, Libra. Vamos a ver debajo del mazo lo que quedó. Cuarzo rosa. Vida amorosa. Pronto experimentará una renovación de tu relación amorosa o un nuevo amor romántico. Yo te lo dije, Libra. Alguien del pasado vuelve. Te lo dije, mi amor. Y créeme que si te hace esa limpieza energética, estas energías se van a potenciar mucho más rápido, dulzura. Chamuel quedó debajo del mazo. Chamuel quedó debajo del mazo acá. Porque el cuarzo rosa es una piedra que representa a nuestro amadísimo Chamuel. Vamos a ver qué consejo te dan, Libra. Consejo para Libra. Para cerrar la tirada. Consejo para mis amadísimos Libra. Wow. Factores religiosos han afectado tu vida amorosa. Puede ser, mi amor, que esta pareja haya elegido a alguien más. O se haya ido con alguien más. O ya tenía a alguien más. O diferencia de edad, diferencia de cultura, diferentes religiones. Conocerse mutuamente. Tú y esta persona, mi amor, tienen que darse el chance de conocerse alma a alma. Porque tal vez simplemente tuvieron una relación de amante, amigo con derecho, basada solamente en pasión. Pero ustedes dos tienen que conocerse alma a alma para poder vivir este amor tan hermoso que hay entre ustedes dos. Porque aquí hay un amor, una conexión muy hermosa entre ustedes dos. Pero tienen que conocerse alma a alma para disfrutar de este amor, Libra. Libra, hasta aquí te lo dejo. Si te gustó, dale like. Si no, cielo, déjalo pasar que ya vendrá otra que sí lo haga. Recuerda, Libra, ir por Instagram, LunaDebora1. Ve a ver las energías de la 48 horas dulzura. Son mini videítos, pero trato, mi amor, de en esa carta darte un mensaje concreto con las energías que vienen hacia ti en esta 48 horas. Tiene el mismo logo del canal para que no te pierdas, LunaDebora1. Te suscribe al canal y le pica la campanita para que YouTube te notifique mis videos. Comparte, dale like. Y recuerda que si quieres una tirada privada conmigo, debajo del video va a estar mi número de teléfono. Me puedes enviar un mensaje por WhatsApp o Telegram. Que yo con mucho gusto, Libra, te voy a dar toda la información que necesite, los precios sobre mis tiradas privadas. Te quiero mucho, Libra. Éxito, mi amor, con esa limpieza energética. Te amo.